Reforzar lo que la doctora Diana y el doctor Navarro dicen porque dentro de la cotidianidad nuestra, es el haber. Parte de las personas que pasan en entrenamiento por entrenamiento en la clínica, una de las cosas a las que se tienen que enfrentar es que solamente en un área de 8 quirófanos tenemos 7 atribiladores diferentes. Y si bien, y quiero retomar palabras que ya las ha tenido el doctor Navarro, nosotros somos, por ser anestesiólogos, somos líderes naturales dentro de los quirófanos, pero eso se extiende a varias cosas. El primer punto es que parte del entrenamiento nuestro y el que proporcionamos a las personas a las que tenemos a cargo, llámense estudiantes de posgrado de anestesiología y los mismos médicos y personal paramédico que tenemos, y no voy a hablar sino del área quirúrgica, nosotros somos los líderes y los encargados de socializar dónde están, qué tipo de instrumentos tenemos a la mano, cómo se acciona. Y lo digo porque si nosotros tenemos 6 y para pasar de una a la otra tenemos que hacer un cambio y una estructura mental diferente solamente para revisarlo, si está conectado, por dónde, este de dónde dispara y este por dónde tiene esto, dónde están los electrodos y lo digo porque es el quehacer, es el avertiario. El segundo punto es que es indiscutible, que esto depende del entrenamiento y más que del entrenamiento del ejercicio que se haga. Nos pasa exactamente igual a lo que sucede cuando tenemos casas farmacéuticas que nos hacen la visita médica. Uno sí se acuerda recientemente del elemento que le acabaron de recordar, del que le recordaron la semana pasada, pero si esto nos lo recuerdan cada dos meses o cada seis meses, pues tenemos dificultades en volver a asumirlo. Y reforzar con eso que hacer un curso de reanimación no basta, es un proceso de continuo entrenamiento, de continua recertificación. Y el tercer punto que quiero resaltar es exactamente, o sea, si bien a mí me toca vivir un escenario intrahospitalario que es frecuente, pues el responder a la pregunta, o sea, ¿por qué les da miedo? Pues porque si a nosotros nos alerta y nos pone en un estado completo de conmoción hacerlo de diario, muchísimo más, o sea, si es una cosa infrecuente y más aún, o sea, si estamos en un sitio inesperado. Definitivamente, o sea, depende de las bases que cada uno tenga, del periodo de recertificación que tengamos en eso y de ese quehacer que está en todos los días y es en la instrucción diaria al personal que tenemos acá. Y es que una de las razones por las que tal vez uno tiene miedo a cartiovertir es porque el paciente no está muerto. Cuando uno es fibril, el paciente ya se murió, uno lo está resucitando. en el peor de los casos el paciente sigue como llegó pero en el paciente que vamos a cardiovascular es un paciente que está vivo y en donde cada paso que vamos a hacer significa la posibilidad entre vida y muerte si yo no sé cardiovascular un paciente muy probablemente le voy a quitar todas las posibilidades de vida entonces realmente ese es el temor porque cuando uno ya años dándose cuenta de esto todo el mundo le da miedo el paciente que tiene vivo por mal que este se le vaya a morir por culpa de uno eso refuerza de una vez por todas que es necesario que uno identifique primero cuál es la circunstancia y segundo pues esté capacitado no solamente en el manejo de la reanimación sino pensar también en un momento dado que el paciente que en un momento dado está en paro también en un momento dado estuvo vivo de tal manera que la circunstancia en últimas es la misma solo que uno la presencia y la otra no es una pequeña consideración uno observa en los procesos de entrenamiento cuando llegan los médicos que como ven el desfibrilador como un aparato al cual hay que tenerle miedo alejate satanás va de retro y en términos generales son unos aparatos que cada vez como lo mencionaba al principio se han simplificado que tienen en términos generales un botón de apagado y encendido con unas características en términos generales estándares es posible que cambie el botón del encendido de la posición pero la pregunta del millón sería esto bueno desde el punto de vista de la cirugía como decía la doctora hay un control, hay un grupo líder pero qué pasa con la puerta de entrada a las instituciones públicas y privadas los servicios de urgencias cuando entregamos turno recibimos turno a las 7 de la mañana o a las 1 de la tarde o a las 7 de la noche nosotros nos preocupamos de revisar el carro de paro pónganse la mano del corazón lo hicieron en su momento hay pilas el bombillo funciona maldita vez siempre por eso es que no funciona el laryngoscopio oiga el desfibrilador dónde enciende dónde está es monofásico o epifásico cuando pasa automático cuando es sincrónico o es asincrónico automáticamente entra en asincrónico después de una descarga o no una serie de datos y elementos tan sencillos que deben formar parte de la rutina que nos permite romper con el esquema de que el aparatico es algo al cual hay que tenerle miedo muchas gracias doctor muchas gracias a todos yo quería hacer aprovechar que tenemos a cada uno de los representantes de uno de los mejores aparatos que es de marca Sol para poner un después de la pregunta de la doctora con un pequeño video que demora 5 minutos sobre este aparato porque la idea es que cuando el paciente hace paro interrumpir al mínimo las compresiones y este aparato lo permite la idea es que sea como dice el doctor un aparato sencillo de manejar que tenga todas las funciones que yo con él pueda hacer de DEA si es que se me olvidó haga DEA es más que si yo no sé cómo se maneja un botón hay otro que le explica cómo se maneja ese botón y que yo pueda marcapasear también y que el marcapaso lo ponga a demanda este aparato permite hacer eso entonces ustedes dirán pero ya no van a meter esto como puñita no lo que pasa es que nosotros debemos estar al día en los mejores elementos que tengamos a la mano no podemos seguir con aparatos monofásicos que ya en Estados Unidos no se usan entonces aquí los compramos porque son más económicos o los repotenciamos doctora Gómez siempre he tenido la inquietud con el atendimiento de las máscaras laríngeas y de los elementos supraglóticos para el manejo de la vía aérea en paro en los carros de paro se está implementando este tipo de elementos porque en muchas instituciones no lo hay y lo llaman a uno de anestesiólogo muy tardíamente y los pacientes intubados por eso ustedes saben que hoy en día se está implementando una máscara laríngea muy sencilla de manejar que se llama la máscara suprim hoy en día ¿por qué? porque la máscara suprim tiene una forma de adaptarse como la máscara prosil tiene otra vía por si el paciente vomita por ahí puede frenarse el contenido líquido y tiene ustedes saben que la máscara clásica tiene un solo balón un solo neumbo la máscara prosil tiene dos balones la máscara suprim tiene cuatro balones tiene cuatro neumos entonces es una máscara muy fácil de pasar es una máscara que se adapta muy bien a la vía aérea es el último desarrollo del doctor Archibre vale 60 mil pesos y es desechable desechable pero ustedes saben que nosotros todos los reencauchamos o sea que dice dice que es desechable pero le pongo un ejemplo en Profamilia la tenemos y en Profamilia ahí vamos esa suprim ya lleva como 22 y es desechable quería quería que ustedes vieran este video el doctor Ramón de Guzmán conoce al doctor yo pensé que el doctor ya había muerto pero lo conoce dice que el doctor el profesor está vivito está trabajando está muy viejito pero está bien y él hace allá en la feria que acabo de pasar estuvieron haciendo la está muy viejito está muy viejito